Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo Novedades desde Japón. Hoy como cada martes vamos a ver qué cositas van a desaparecer, bueno, van a aparecer la semana que viene en la versión global y que están ahora mismo activas en la versión japonesa. Recordad que una versión respecto a otra se lleva una semana. Aunque hay eventos de esta semana que me han llamado bastante la atención porque están los mismos activos en la versión global que en la versión japonesa y es algo en lo que no me había fijado. Dos cositas, perdonad por haber subido el vídeo tan tarde, hoy he tenido un día de locos, los que hayáis estado en el directo ya lo sabréis, he tenido que ir por la mañana a cortarle el pelo al perro, luego por la tarde he estado preparando el directo junto con el hecho de salir a la calle a comprar esto para hacer el tonto en el directo, que bueno, ha sido bastante divertido la verdad, me lo he pasado bastante bien, de hecho voy a quitar esto de aquí, pero bueno, me lo he pasado bastante bien durante este directo y aparte de eso pues bueno, he estado editando el vídeo de Pokémon y el vídeo que habéis visto hace dos, tres horitas, pero vaya, disculpadme por el hecho de no haber subido el Novedades desde Japón a su hora, así que vamos a darle caña porque Novedades desde Japón de hoy, pinta muy bien y tengo unas teorías más locas, oh Dios mío. En fin, vamos allá, empezamos con el tema de los eventos, que normalmente es lo menos interesante, pero bueno, en este caso tenemos una Emergency Mission nueva, Emergency Mission de Sí, que ahora después de ver los personajes que están un poco más para abajo, hablaré de lo que me gusta, de que sigan con esta mecánica, temática, no sabría cómo decirlo, supongo que qué mecánica, pero bueno. No, Emergency Mission, Sí, personaje body, que me han dicho que está bastante bien, así que le echaremos un ojo obviamente en un posterior análisis de personajes. Además de eso tenemos los impacts de Kaguya, Kaguya normal y Kaguya hard mode y el impact de Itachi, que esto como curiosidad os diré que es lo que está activo en la versión global ahora mismo. Esto me había hecho pensar, con el hecho de que se había anunciado el nuevo Super Impact, que lo veremos dentro de muy poquito, vamos que me pasaré a hablar sobre él dentro de muy poquito, me había hecho pensar que la semana que viene también tendríamos el nuevo Super Impact en la versión global, pero no, lo he mirado ya, la semana que viene la versión global, de hecho vamos a tener el Orochimaru antiguo, el Impact del Orochimaru en el que nos enfrentábamos a Amanda, otro que no sé cuál es y otro que sería el de Jiraiya, Raging Fury, ahora mismo no sé quién es, creo que quizá puede ser el de Naruto, Tres Colas, pero bueno, sin más, Impact Randoms, que no son importantes, mientras que la semana que viene la versión japonesa sí que tendremos algo interesante. Pero bueno, como os mencionaba, aparte de las Emergency Mission sería la de Orochimaru, que creo que esto es un guiño a lo que va a salir la semana que viene, de lo que ahora hablaremos dentro de muy poquito, Chiriku, Sokuiro e Izuna. Como curiosidad, o como os mencionaba, el tema de la temática, la mecánica esta de que están haciendo, de hacer semanas temáticas, hemos tenido la semana temática de los espadachines de la niebla, la semana temática de los del sonido, la semana de los personajes de Konoha, que ahora mismo tenemos en la versión global, y ahora tenemos una semana de personajes secundarios, obviamente Orochimaru no lo voy a meter dentro de esta temática, porque no lo es, no es un personaje secundario, y aunque a muchos le duela, Izuna es un personaje secundario, porque bueno, no creo que a nadie le duela, de realmente, ¿a quién es fan de Izuna? Creo que nadie. Pero bueno, a pesar de que son personajes que me gustan, no, obviamente es full meme, son personajes que me gustan, hay que reconocer que son personajes secundarios, quitando si ocurrió que son personajes principales, pero de una saga de, no de relleno, sino unas novelas de estas, la novela de Shikamaru Shinden, con lo cual, ya veis, personajes de relleno, Izuna, Shokuro, Chiriku, y el propio Si, que también es el personaje del segundón, ¿no? Bueno, el segundón no, es que este ni siquiera es un segundón, porque el segundón en el equipo del Raikage era el propio Darui, pero bueno, tenemos a este Si, que me hace bastante feliz que salga el personaje, porque de nuevo, a pesar de que son personajes que no tienen mucha importancia dentro del manga, del anime, o no que no tengan mucha importancia, sino que no se les da mucho bombo, son perfectos, a mí me gusta, y que vayan saliendo más variedad de personajes, sabéis que es algo que me encanta. Además de eso, habrán, bueno, estarán también la semana que viene, los cuatro eventos de hacer Awaken a los Blazing Festival OG, que serían el Gaara, el Rokli, el Itachi y el Zabuza, y aparte una campaña en fortalecimiento de los personajes Skill y Body relacionada con el banner que estáis viendo por ahí, que ahora tengo que apuntar para allá, por el hecho de que estamos mal colocados. No os preocupéis, dentro de poco os devolveré al sitio original, me apetecía hacer un cambio por hacer el tonto un rato, vaya. Pero bueno, como os mencionaba, se ha liqueado el nuevo Super Impact, y ese nuevo Super Impact tiene una pinta increíble. Ya no por lo que sale, que la verdad es que me ha hecho bastante feliz, aunque me hubiese gustado que este personaje, esta carta en sí, tal y como se ve, hubiese sido una carta de Blazing Festival, se ha anunciado ya el nuevo Super Impact, que sería el Super Impact de Orochimaru. Es una barbaridad de arte, este sería el arte de cinco estrellas, ahora veremos, bueno, el de cinco o el de seis, ahora veremos el de 6,5, recordad que los personajes de Super Impact tienen su versión de seis y su versión de 6,5 de Blazing Awakened. Y básicamente, aunque me hubiese gustado que este personaje, este Orochimaru, fuese el primer Orochimaru de Blazing Festival, me había mojado los pantalones pensando que el personaje de Blazing Festival podría ser nada más y nada menos que Hiruzen. Sabéis que es uno de mis personajes favoritos, por mucho de que la gente diga que es un Hokage malísimo, que supongo que habrá que coincidir en eso, pero a mí Hiruzen es un personaje que me flipa, y la verdad es que me gustaría que saliese. Pero, también he dejado de mojar mis pantalones en el momento en el que he visto que el Awaken, la versión 6,5 estrellas de este Orochimaru, además de ser preciosa, tiene detrás al tercer Kasekage en versión Edo Tensei. ¿Cuándo utiliza Orochimaru este tercer Kasekage en versión Edo Tensei? Básicamente lo utiliza en la pelea que tiene junto, bueno, contra Deidara y Sasori en el desierto, cuando van estos dos a vengarse, por el hecho de que básicamente se fue de Akatsuki, vaya. Me gusta mucho la idea de que sea un Deidara, el primer Deidara Blazing Festival, porque hasta la fecha los únicos Akatsuki Blazing Festival que tenemos son Itachis y Pains. Con lo cual, me mola mucho la idea de que sea un Deidara Blazing Festival. Me mola aún más la idea de que sea un Sasori Blazing Festival, que es una de las teorías más fuertes por el hecho de que, bueno, es un Sasori con la marioneta del tercer Kasekage. O sea, creo que tiene sentido que sea el propio Sasori el que se enfrente a él. Pero, ojo, cuidado. Gente, las cartas duales están a la orden del día. Salieron las últimas... El último Blazing Festival fueron dos cartas duales, Obito y Kakashi. Sasuke, o sea, Obito y Kakashi, Kakashi y Obito. Y ahora nos están poniendo en contra a un personaje contra el cual claramente pelean dos, Sasori y Deidara. Aunque no sé si... Es que esa saga, no sé si es de relleno... Creo que sí que es de una saga de relleno o algo así. Ese combate vaya. Juraría que Sasori pelea junto con Deidara. Van juntos seguro. Que peleen juntos es otra cosa, pero van juntos seguro. Me haría muy feliz, muy feliz, ver un Blazing Festival de Sasori y Deidara duales. No sé vosotros, pero a mí el simple hecho de pensarlo me encanta. Me encanta. Si mojaba los pantalones con Hiruzen, con un Sasori y Deidara duales... Uf, qué pinta puede tener esa carta. Pero bueno, dejemos a un lado esto. La verdad es que, desde el punto de vista en el que todos los personajes duales hasta la fecha han sido de Dual Blazing Festival para tener una versión y otra. Es decir, Deidara primero y Sasori primero. Bueno, hemos tenido siempre Naruto primero y Naruto detrás. Sasuke primero, Sasuke detrás. Hemos tenido Obito primero o Obito detrás. Y Kakashi primero y Kakashi detrás. Con lo cual, que sea un Blazing Festival de una carta, que sea Sasori Deidara o Deidara Sasori, no me cuadra tanto, pero me encantaría. Así que, por favor, Blazing, hazlo. Vamos a pasar a hablar del nuevo banner. Nuevo banner con dos nuevos Limit Brakes, los cuales son muy buenos. Entre ellos, sobre todo, a mi parecer, el de Kabuto. Kabuto es una carta que me flipa y Jiraya es una carta que me parece buena, pero que no me flipa tanto. Igualmente, ambos dos se merecen el Limit Drake y son muy, mucho mejores después de recibir el Limit Drake. Este Kabuto me parece una carta skill increíble. Y este Jiraya me parece una carta body... No os voy a mentir. Pega mucho. Pega muchísimo Unitarget. Pero me parece... No quita que me parezca una carta bastante me, a mi parecer. Igualmente, es una muy buena carta. Igualmente, no recomiendo tirar este banner. Esperaos al próximo Blazing Festival. Esperaos a la semana que viene, en Japón, dentro de dos semanas, en la versión global, que salga ese Blazing Festival, del cual tengo muchas ganas de saber. Pero bueno, las características del banner no os las sé decir porque no las han filtrado. Y básicamente, si nos ponemos a mirar por aquí abajo, lo único que puedo sacar en claro es que habrá algún rate up. Imagino, el Step 2 y el Step 3 será un rate up cada uno de uno. Es decir, primero, por ejemplo, el rate up de Kabuto y luego el rate up de Jiraya. El Step 1 no te da nada. Y luego estaría el Step 4, que me lía un montón porque te dice no sé qué de 6 estrellas. No sé qué significa eso de 6 estrellas. No sé si te garantiza algo. La verdad, no sabría deciros. Tiene un 100% de dorado aquí o algo. Es que aquí no sé qué significa eso de 6 estrellas. No lo sé. No sé qué significa, gente. No tengo ni idea. Que nos den un cristal... Ah, claro, el cristal de Limit Drake. Si es que soy tontísimo. Todos los banners han sido iguales. Nos dan el cristal de Limit Drake, ¿vale? Tiene que ser eso. Nos dan el cristal de Limit Drake. Sí, nos dan una copia del cristal de Limit Drake. Qué sosos son con estos banners de Limit Drake. Pero bueno. Y en el último Step nos garantizarían a uno de los dos. Son dos muy buenas cartas. Sobre todo, a mi parecer, Kabuto. Pero yo no recomiendo tirar a este banner, ¿vale? Así que guardad vuestras perlas para el próximo Blazing Festival. Y por último vamos a hablar de la recompensa de la Faiz Kagalik que ya se ha filtrado. Que tendremos un análisis de personajes mañana o pasado. Y que es una bestia. Además de ser precioso. Porque es precioso, gente. O sea, una cosa... Es que me da igual que la carta fuese todo lo mala que queráis. Es una preciosidad. De verdad. O sea, es una preciosidad. Fijaos en esto. Voy a compartir la pantalla ahora mismo. Fijaos en esto. Fijaos en esta preciosidad de Gaara. Que ya habíamos visto el arte. Ya habíamos visto cómo iba a ser. Pero es que es muy bonito. Sabéis que soy muy, muy fanboy de Gaara. Y que salga un Gaara tan bonito con esta temática de la Faiz Kagalik que tanto me gusta. Me hace muy feliz, la verdad. Mucha gente pedía Hashirama, pero yo soy más feliz con Gaara, la verdad. Y sobre todo teniendo en cuenta lo roto que está. Hablaremos sobre este personaje. Repito, en su análisis de personajes. Pero lo que sí que os voy a enseñar van a ser sus jutsus. Y os diré que su jutsu hace... Voy a deciros lo que hace el jutsu. Y luego vemos el área. Golpea en área. O sea, golpea a todos los enemigos en el rango del área del jutsu. Fuerza el cambio. Y sella el cambio durante 6 turnos. Ojalá fuese un fallo en la traducción. Porque 6 turnos de sellado de cambio en área después de forzar el cambio. Es una sobrada. Es una auténtica sobrada. No sé cómo será de rápido. Repito, en el análisis de personajes ya veremos las capacidades de este personaje y todo lo demás. No sé cómo será de rápido. Si será totalmente inviable porque luego no corre una mierda. Pero ya de por sí, por ese jutsu, merece mucho la pena. Porque va a molestar a los rivales demasiado. Pero es que fijaos. Fijaos en esto. Este jutsu en área. O sea, hay ciertos spawns. En los cuales esto va a reventar al equipo enemigo. Totalmente. Porque va a golpear a todos. Va a golpear a todos en área. Le va a forzar el cambio y le va a sellar el cambio 6 turnos. Es una auténtica barbaridad. Y más allá de eso, la preciosidad de las animaciones. Ya no del jutsu. Que el jutsu, bueno, puede ser más bonito o menos bonito. Que a mí me sigue gustando. Pero la de la ultimate. Fijaos en esto. De verdad. Es que están saliendo animaciones muy bonitas últimamente. Sí que es cierto que esta última parte deja mucho que desear. Porque queda muy triste ver una pirámide enana al lado de un gara del mismo tamaño. Esta parte deja mucho que desear. Pero es que esto. Este. Esto. Eso es una preciosidad. Últimamente están haciendo animaciones muy pero que muy chulas gente. Así que nada más. No tengo mucho más que decir hoy. Creo que no me dejo absolutamente nada. Recordad que está la Qualifier League activa en la versión global. Y nada. A darle mucha mucha caña a pelear por este gara. Que tiene una pinta hasta rotísimo. Increíblemente grande. Así que nada más. De nuevo disculpadme por haber subido el vídeo tan tarde. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!